Es importante y qué bueno que tocamos el tema, ¿por qué? Porque aquí yo creo que viene el papel del papá, del padre de familia, papá y mamá me refiero. Si llega su hijo y digamos que sí, o sea, si lo dice el doctor y lo ha visto, igualmente lo dice usted, no estoy diciendo que ninguno de los dos no tenga razón, existen diferentes versiones, pero si su hijo llega y dice, mire, me llegó un señor a decirme que los use y que los use y que qué bueno, usted como padre tiene que asesorar. Qué bueno que lleguen personas altamente preparadas como debería de ser y que seguramente también existen, que lo están haciendo de esa forma, educando, hablando, dando la información, pero de igual forma, los niños pueden estar poniendo atención un minuto y el resto ya se les fue y entonces el resto de charla a lo mejor y se la perdieron. Ahí están los papás de familia o quienes están muy cerquita de los chicos para poder hablar ampliamente de estos temas y darles toda la información, pero nosotros la tenemos que tener primero. Nos falta uno, ¿verdad? El DIU, la T de cobre, que ya hablamos un poquito de su funcionamiento, doctor, ¿podría complementar un poquito? Sí, realmente aquí tenemos que hablar de dos tipos de dispositivos diferentes, uno que es la T de cobre tradicional, que lo que tiene es cobre en todo su derredor y el cobre actúa como un material pesado que tiene dos mecanismos de acción, uno que va encaminado a crear una defensa intrauterina a través de producir la liberación de fagocitos que son glóbulos blancos que lo que hacen es comerse todo aquel proceso inflamatorio que está adentro de la cavidad uterina y por supuesto también en su afán de fagocitosis, de comer, también come todos los espermatozoides que están ingresando. He de decir que no es uno de los métodos más eficaces que existen, sino en el orden de eficacia anda alrededor del 95%, hay un 5% de mujeres que aún utilizando la T de cobre quedan embarazadas, con una posibilidad por un lado de que esa gestación se pierda, pero por el otro lado de retirando el dispositivo se resuelve el problema y todo el embarazo sigue su curso completamente normal. Vamos a ver, una última pregunta y la respondemos, por favor. Tengo una consulta, ¿cómo saber si un preservativo se ha roto y qué hacer en ese caso? Doctora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Existe un medicamento que también es de controversial uso, es la anticoncepción de emergencia. Si yo como pareja tuve una relación no protegida o mi pareja ve que ocurre un accidente con el preservativo, se debe revisar, primero debe saber cómo ponérselo, porque si no lo coloca bien se va a romper la parte del borde externo y se va a dar una relación no protegida. Si se dan cuenta en el momento, inmediatamente deberían de hacer uso de la píldora de anticoncepción hormonal de emergencia. Este medicamento existe en Guatemala y lo que hace es inhibir automáticamente con una dosis mucho más alta que las que tienen los métodos de planificación regular en la ovulación. ¿Esta píldora, perdón, es la que se le da a las mujeres cuando llegan de emergencia a centros de salud después de haber sido violentadas sexualmente? Así es, porque esa se considera una relación no protegida y de muy alto riesgo, así como se le da para que no le dé una gonorrea, una sífilis, también se le da para evitar que haya una ovulación y que esa mujer pueda quedar embarazada producto de la violación. Y esta es la que se le llama abortiva, ¿cierto? La del día después y es la que genera mucha polémica. Ahí me quería referir en esto, hay que tener mucho cuidado, porque se llama píldora de emergencia, porque sucede que se dan cuenta que las relaciones fueron en días fértiles. Entonces, la emergencia no es ir a inhibir la ovulación, la ovulación se dio hace 15 días. La emergencia es ir a inhibir la función del endometrio, preparar al endometrio, esa es la emergencia. Y a dosis mayores deprime el endometrio y entonces ese embarazo que viene va a salir de largo. Esa es la emergencia, por eso se llama abortiva. Pero al final de cuentas es el quinto efecto que decía el doctor Hernández, pero a una dosis mayor, concentrada, apuntándole a ese quinto efecto. Entonces es una píldora abortiva. La cuestión en esto es que el índice de falla es muy alto, es demasiado alto. La pregunta es, y yo sé que todas las personas que ven en su programa, más de alguno ha conocido, si no dos o tres personas, que tenían el dispositivo entretenido y quedaron embarazadas. O sea, no es que se coma todos los espermatozoides. Hay un alto índice de espermatozoides que siguen de largo. Ahora, su efecto es, está deshecha la casa donde se va a anidar. Es un cuerpo extraño. Después de un medio ya no es cobre, es cualquier metal oxidado menos cobre. Y ahora hay de plata, y es más plata también ponerla. Pero hay que ver también los efectos contralaterales. Creo que el programa como esto es importante porque no son cualquier cosa que van a entrar al cuerpo de una mujer. Va a provocar un efecto contralateral. Y lo bueno ahora es que hay bastante forma de tener información, pero a saber dónde tener información. Y eso es importante. Me queda solamente el collar del ciclo. Doctora, explíquenos usted rápidamente, porque sé que como mujer también lo promueven mucho a nivel del interior de la República. Sí, claro, Tuti. Recuerde que nuestra realidad no es solo de parejas con un cierto nivel económico medio o alto, sino que también existen muchas mujeres o parejas a nivel rural que están con muy difíciles condiciones, no solo económicas, sino educativas. Y dentro de estos, el collar del ciclo es una herramienta que se usa mucho en el área rural con mujeres, no solo indígenas, sino también mestizas, que no saben leer. Entonces, ellas llevan su conteo. Es un collar, no sé si lo podemos sacar. Es un collar hecho de perlas y tiene una cuenta que va girando. Hoy es mi primer día de menstruación, entonces yo voy corriendo la bolita, la argollita a través de cada perlita conforme pasan mis días. Y, pues, obviamente van a haber días de riesgo y días libres de riesgo para que yo decida con mi pareja cuándo tener relaciones sexuales. Obviamente esto implica una pareja sexual, un esposo responsable que no llegue en efectos de alcohol o que no insista en tener relaciones en los días que no corresponde tener relaciones, ¿verdad? Porque entonces el método no va a ser efectivo. Yo en esto difiero y quisiera que no nos quedemos con la información que ese es el único método natural y la eficacia que tiene. Dicen que lo único regular que tiene el ciclo menstrual de la mujer es lo irregular que es. Esto funciona con una pareja, una mujer que es puntual, que es regular, que es la excepción. El método natural que tiene el 98% de eficacia es el método de la ovulación, no es este, ese es el método del ritmo. ¿Cuál es el método? Conocer el moco. De 30 días que tiene un ciclo promedio, son 3 a 5 días que puede quedar embarazada la mujer. Ese moco avisa que está ovulando y no hay mujer en el mundo que no lo tenga. Lo que tiene que hacer es conocerlo. No va a gastar ningún centavo en pagar un anticonceptivo, ni va a gastar ningún centavo en recuperar la salud de la mujer. Pero no quisiera dejar la información que el método del collar es el efectivo. Lo conozco y creo que no tiene la misma eficacia que un método natural. Como todos hemos visto. La doctora mencionaba que este es un método natural, no habló de que fuera el único. Ya las parejas que nos antecedieron, el señor de la iglesia católica y el pastor, mencionaban que hay otro tipo de métodos naturales que casi todos van en relación con el ciclo menstrual de la mujer. Ahora, el doctor tiene mucha razón. Hay más de un 40% de irregularidades en el ciclo menstrual que no permiten que el método que está basado en ese escenario en particular debiera de ser el que debería de seguir nuestras parejas. Ya tengo que cerrar el programa y esto creo que les quiero agradecer a todos. Mil disculpas nuevamente si no podemos exponer todos los puntos de vista. Pero creo que es muy enriquecedor porque, número uno, como pareja, si vamos a tomar la determinación de seguir algún método, sea natural o no, por favor, primero pongámonos de acuerdo y vayamos y expongamos esas razones, ya sean simplemente científicas o religiosas o morales o lo que usted crea y lo que usted se sienta bien, plantéesela a su médico también porque él tiene toda la información que le puede dar a uno y uno también puede tener esa información para uno saber y estar tranquilo a todo nivel que uno va a tener lo que está esperando tener, sea algún método de planificación, algún método de anticoncepción, algún método de emergencia, como usted quiera y crea. Respetamos los diferentes puntos de vista, pero es importante la información que nosotros tengamos como adultos para nuestra familia y lo que vamos a trasladar también a los chicos que vienen detrás, a nuestros jóvenes y a nuestros niños y hacerlo de la manera más informada y mejor posible. Gracias nuevamente a ustedes, a las parejas que nos acompañaron también, muchísimas gracias y les recuerdo que todos los días de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la noche un show con Tuti para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué su pareja sería el mejor papá o la mejor mamá para su bebé? Porque es una persona muy detallista, le gustan las cosas bien, es muy amorosa, muy cariñosa, muy amante a lo que hace. Creo que va a ser un buen papá porque es una persona muy inteligente, disciplinado, tiene metas. Esto será en nuestro próximo programa de un show con Tuti que no se puede perder, papás primerizos y mucha diversión. 7.30 de la noche por Guatevisión. Guatevisión. ¡Gracias! 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 Guatevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!